Es la candidata a jefa de gobierno de la ciudad por la coalición cívica, María Eugenia. Sí, bueno, yo tengo un sueño, no es una frase muy novedosa, pero no me resigno a tener que elegir entre las bicisendas amarillas de Macri y el plasma en cuotas de Daniel Filmus y Cristina. Me parece que los porteños nos merecemos muchísimo más. Yo sueño con una ciudad segura, justa, integrada socialmente, educada, creativa, emprendedora y lo podemos lograr. Yo no sé si sabía que Buenos Aires produce el 25% del Producto Bruto del país. Tenemos una infraestructura educativa, tanto pública como privada, de primer nivel que si trabajamos en conjunto podemos realmente crear industrias basadas en el conocimiento para la sociedad global. Pero ¿qué nos pasa que hoy la educación pública no está dando resultados como esperamos? En la zona sur, en Lugano, en Villa Soldati, solamente 4 de cada 10 chicos termina el secundario. En Barrio Norte o Belgrano, 9 de cada 10. ¿Ese es el modelo de sociedad que queremos tener? Yo tampoco me resigno a que cada noche miles de familias revuelvan nuestras bolsas de basura desde hace 10 años como único medio de vida. Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley de basura cero y reciclar la basura, cada uno en su domicilio, separarla y que después se recolecte separadamente, pero de manera formal. Que los cartoneros tengan un trabajo higiénico, seguro, sano, legal, en los centros de reciclado oficiales. Esta es una ley que yo voté en el año 2005 y que todavía no se cumple. Buenos Aires tiene enormes posibilidades. Hoy tenemos un sector tecnológico que está exportando tecnología de punta. Somos un polo audiovisual. Las mayores empresas del mundo de generación de contenidos se han instalado en Buenos Aires para producir para el mundo. María Eugenia, te queda un minuto aproximadamente. Pero para realizar este potencial, primero tenemos que resolver problemas tan serios como la seguridad, la inseguridad. Yo me alegro que en esta campaña, después de machacar y machacar, que el problema es la droga y son las magias, ahora todos estén hablando de esto. Lo que me preocupa sobremanera es ver cómo la ministra de Seguridad de la Nación saca a los gendarmes de las fronteras por donde entra la droga y ahora quiere poner a las Fuerzas Armadas. Y todo esto cinco días antes de la elección. Me parece que es algo improvisado y sumamente electoralista. No es serio. Bueno, muchas gracias. Les voy a recordar que se eligen legisladores también el próximo domingo. No solo jefe de gobierno, vicejefe de gobierno, sino también legisladores y se integran las comunas. Hay siete representantes por cada comuna y también así va a haber o no representación de acuerdo a cuán polarizada esté o no la elección. Y además las comunas van a incidir en los barrios y en las decisiones que se toman en los barrios muchos.